¡Hola! Bienvenidos a una nueva materacción. Gracias por la paciencia los que están en vivo. Hemos tenido problemas con el audio pero acá estamos señores. ¡Qué mal! Ruido de mate. Vamos a aclarar una cosa que es que en los comentarios mucha gente salió a decirnos que el show lo tenemos que ver completo. Las dos horas y media. ¿Cuál es el problema? Somos padres. Sí, tenemos una bebé de nueve meses. Exactamente. Que no podemos estar dos horas y media viendo un show. Se la dejamos a la abuela un rato. Pero dos horas y media es muchísimo. No podemos ni ver una serie de 40 minutos. Nos tomamos el tiempo de hacer estos vídeos en partes porque nos pidieron un montón payaso el show y creemos que... Obviamente tratamos de reaccionar lo que más podemos y lo más seguido que podamos. El pasado reaccionamos hoy también y nos acordamos de todo, todo, todo. Obvio. Mientras que Flor se maquillaba yo puse de vuelta nuestra reacción como para volver a verlo. No se van a perder ningún detalle. O sea, nosotros estamos muy metidos. Entiendo que la emotividad cambia un poco porque bueno, ya nos dijeron que es muy emotivo el show, pero nos acordamos de todo y esperemos que también nos emocione como los han emocionado ustedes durante... Bueno, yo quería aclarar una cosa. Diga. Perdón si ofendí a alguien con mis comentarios. Yo lo amo a Franco, me encanta, me parece súper divertido. Y todo lo que lo digo, lo digo desde el humor, chicos. No se ofendan. Pero a mí me encanta a Franco, me encanta verlo. Amo sus shows y nada. Reaccionamos a su montón y creo que lo vamos a seguir haciendo. Obvio. Y son simples opiniones mías. No se ofendan. No quiero que nadie se ofenda. Veamos todo desde el humor y nos ríamos un rato. Exactamente. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a entonces reaccionar a la segunda parte nuestra de Franco Escamilla. Vamos. A ver. Vamos a tratar de hacer lo más posible. Exactamente. Pero todos estos primeros 30 minutos nosotros nos divertimos muchísimo. Creo que está en nuestra reacción. Muchísimo, muchísimo. Así que vamos a tratar de reaccionar por lo menos media hora más. Sí, me encanta. Vamos acá en 31. 31.15. Siempre gracias por las aclaraciones que... Y ahí entro yo y les digo, ¿en serio? ¿En todo este año de casados? Bien. Vamos por acá. Pero al parecer Alfredo y Adriana son inmunes al sarcasmo. Porque Alfredo me dice, te lo juro, güey. Nadie nos crea ese pedo. Y yo, es que es imposible. Imposible. Y mira, aquí hago una pequeña pausa. Siempre voy a admirar y respetar a las mujeres por una habilidad que pocos hombres tienen. Conozco hombres que tienen esa habilidad, son poquitos. La mayoría son mujeres. ¿Ok? Hombres. No los quiero asustar. Ah. A ver. Pero si llevas... Con dos años de relación con una mujer. Con dos años. Ella ya se sabe todas tus caras. Todas. ¿Sabe qué cara pones cuando estás triste, cuando estás preocupado, cuando estás enojado? ¿Sabe qué cara pones cuando estás enojado y no es con ella, güey? ¿Sabe qué cara pones cuando echas mentiras, puto? Puto. Uno que otro sirve apretado. No estás engañando a nadie, culero. Se está divirtiendo. Mi esposa sabe qué cara pongo cuando estoy a punto de burlarme de alguien. No. Pará, yo también. Cuando Mati está por decir un chiste, yo lo saco así. Le digo, estás pensando en tal cosa. Estás haciendo por hacer un chiste, me dices. Estamos cenando con estos güeyes y según yo, yo no hago caras, ¿eh? Yo volteo con él y le digo, ¿ya escuchaste, amor? Estos nunca se han peleado. Me muero, me muero, me muero. Y nos van a enseñar cómo hacerle. La ironía. Y Gaby me voltea a ver y me hace así. No, chistes. Y yo le hago, ¿eh? Bien. Necesitamos material nuevo, ¿no? De esto vivimos, no mames, ¿no? Y ahí voy de mierda. Oye, y seré curioso, pero ¿cómo le hacen para no pelearse? Y Adriana se emociona. Ay, compadre, es bien fácil. No. Se ríe solo. Primero que nada, comunicación. Claro. Pero, hey, hey, ojo. Comunicación no es hablar, comunicación es escuchar. Y ahí entra Alfredo, que yo te puedo jurar que esto lo ensayan los hijos de su puta madre. Que tienen una vida tan triste que hasta ensayan el sketch que van a armar en su próxima cena. tan triste, o sea, él estaba re enojado con la parejita esta. Ay, Alfredo. ¿Qué hacían es escuchar? Y entra el otro, es que es muy importante, compadre, porque muchas parejas no se respetan. Es importante quererse, respetarse y escucharse. La voz. Y algo muy importante que suena cliché, pero nos dieron este consejo en nuestras pláticas prematrimoniales y nos ha servido mucho. Nunca, pero hey, nunca, nunca se vayan a dormir enojados entre ustedes. Fíjense bien, gente soltera. ¿Escucharon esas risas? Son de gente casada. Son de gente que vive con su pareja. ¿Por qué? Porque los solteros me mama cuando te dicen cómo va a ser su matrimonio. Yo cuando me case, y tú, ay, sí, claro que sí. Claro. Sí, 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 sí. Ay, no te la vas a jalar tampoco. No estuviste casado. Por favor. Cualquier casado sabe que es normal irse a dormir encabronado con tu pareja. No mañana lo discutes en frío. El matrimonio es una guerra silenciosa. Chinga, hay un libro que se llama durmiendo con el enemigo. Por favor. Es normal. Te encabronas con tu vieja y no dices nada. Y te esperas a que se duerma. Y como las mujeres son friolentas, en cuanto se queda dormida, agarras el aire acondicionado y lo pones a lo más bajo posible. Sígueme contestando, hija de tu pinche madre. Era re malo. Y te tapas para dormir. Ella se despierta por el frío a los diez minutos, no dice nada, aguanta vara. Se espera a que tú te duermas y se desquita envolviéndose como flauta. Y te deja un pedacito así de colcha, güey. Y tú despiertas a los diez minutos, güey, con un frío de su puta madre. Claro. Me estoy riendo porque son cosas que son habituales. O sea, estás diciendo la verdad. Sí, pero no enojado. No enojado, pero... Pero no te dejo sábana ni concha ni nada. Me cago de frío la noche, mi amor. Piel de gallina, te saco de su pichón. Intento que le... ¡Ja! No. Hay que traerse una sábana diferente. Cualquier casado que se respete sabe lo que es dormir tapado con una puta toalla. Doblas rodillas, te la pones encima. O te pones sudadera y doble calceta, pero aquí nadie se raja, cabrón. ¡Claro! Es normal pelearse. Pero Alfredo y Adriana. No se pelean. Alfredo y Adriana. Nunca se pelean. ¿Sabes también por qué me cagan? No es nada personal. A ver. Tienen esta maldita maña de hacer comentarios sexuales delante de otras parejas. A mí me incomoda, güey. Si tú haces comentarios sexuales delante de mí, automáticamente te voy a imaginar cogiendo. ¡Ay, blanco! Y el problema es que Adriana no me gusta. ¡No! ¡Anuncio! No me corté la emoción. ¡No! 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 Y el problema es que Adriana no me gusta. ¡No, no, no! Entonces, cuando hace comentarios de familia... ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y muchos dirán, piensa en otra cosa. No siempre se puede. Yo creo que hay gente que puede controlar lo que imagina y ya vemos otros que no. Les hago un examen sencillo. A ver. Imagínense a Paquita, la del barrio en Tanga. ¿Vieron cómo se divide el público? Porque muchos de ustedes dicen, no, no me imagino ni madre. Otros requieren concentración. No, 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 no. Pero hubo un sector de ustedes que no pudo dejar de verla en su imaginación. Y vieron hasta el color de la tanga. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah, chingada! ¿No me crees? Fácil de demostrar. A la de tres, hasta a la contar tres, vamos a gritar el color de la tanga que viene. ¡No, no, 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 no! ¿Ok? ¡Una, dos, tres! ¡Roja! ¿Qué hubo? ¡Ja, ja, ja! Yo no los puse de acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es normal! Ahora, aguace. Si a alguien se le imaginó negra o azul, ve y chécate. Dice mi psicóloga que eso es de que estás bien enfermo, la madre. Hacen comentarios sexuales delante de nosotros. Estamos cenando, ¿no? Y de repente, mi comadre bosteza. Mira, hay gente que se ofende si bostezas delante de él. No se ofendan, mis hermanos. No, tú no sabes. Es común que en mi show siempre hay gente que se queda dormida. No. Esto es real. En todos mis shows siempre hay una o dos personas que se quedan dormidas. Yo jamás me he ofendido. En primer lugar, yo ya cobré. Sí. No es como que los teatros me dicen, uy, Franco, se durmieron dos, van 500 pesos menos. No. Jamás. La persona pagó y puede ver el show o dormirse es muy su pedo. Número dos, yo no sé de dónde viene esa persona. Muchos de ustedes hoy trabajaron. Hoy se levantaron muy temprano. Tal vez anoche te desvelaste por ver la tele, por trabajo, por escuela, qué sé yo. Hoy te tuviste que levantar temprano. Vienes todo estresado, nada más llegaste a bañarte o no. Te vienes en chinga el show. Llegas a un lugar, un asiento que es cómodo, la luz apagada, el climita frío, te da sueño. Es normal, yo no me ofendo. Y peor aún, hay gente que para dormir pone mis videos, güey. No, me estás jodiendo. Y luego vienen a verme en vivo y escuchan mi voz y están, ay, con su pinche madre. Porque ya se acostumbraron a dormir escuchándome. Entonces, yo no me ofendo. Pero hay gente que se ofende, que si bostezas, ¿qué? ¿Te doy hueva? Sí. Entonces, bosteza a mi comadre, Adriana y yo. Comadre, si ya están cansados, váyanse a chingar. Digo, aquí le paramos. Váyanse a descansar y otro día platicamos. Dice, ay, no, compadre, una disculpa. Y volteando a ver al marido, lo que pasa es que quién sabe quién, anoche no me dejó dormir. Y yo estoy cenando, güey. Y mi esposa, que es educada, intenta disimular y les dice, sí, Franco también ronca un montón. Ay, no. Y yo, no, no, no. Están hablando de coger. Y luego se hacen los ofendidos. Ay, compadre, usted empezó y cae su pinche madre. Claro. Quiere jugar a incomodarse contra un comediante. ¿Quién crees que va a perder, culera? No tengo vergüenza ni dignidad. Venga, vamos a darle. Y dice, ay, bueno, ya estamos todos grandecitos, ¿no? Podemos hablar de eso. Y yo, oh, tal vez no. Podemos hablar de otra cosa, güey. Claro. Estoy comiendo. Ay, o sea, lo que pasa es que a mí me da mucho gusto, compadre, que Freddy y yo seguimos todavía como novios, ¿sabes? O sea, yo veo muchos matrimonios que ya se tratan como esposos. Distantes, ¿sabes? Y Freddy y yo seguimos siempre con esas ganas de abrazarnos, de besarnos, de acariciarnos. Y le digo, ¿en serio? No te puedo creer. Después de todo un año de estar casada. Claro. Wow. Sí, por dentro, presúmeme en quince, hija de tu pinche madre. Claro. Claro. Y la otra vez te lo juro es que es bien fácil, compadre. Y yo, ¿y cómo le hacen? Y Gaby me ve con cara de eres un pedazo de caca, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo hago el Han solo, lo sé, ¿no? Y yo, ¿cómo le hacen, comadre? Y empieza, mira, es muy fácil, compadre. Primero que nada, hay que mantener viva la llama. Y yo, ajá, ¿y eso cómo se hace? Dijo, ay, por favor, compadre, ¿a poco conmigo? Con todo respeto, estamos todos ya casados, pero tú y mi comadre nunca le han echado ahí canela. Canela. Yo, no. No. Supongo que arde, ¿no? Dice, no, compadre, o sea, y entra Freddy al rescate. Dice, ay, compadre, ¿a poco nunca han intentado meter juguetes en la recámara? Le digo, pues teníamos un Xbox. Lo tuvimos que quitar porque, doña, no puedo dormir por el ruido. Al parecer, puede escuchar toda la balacera a través de mis audífonos. Claro. Y aún así no escucha la alarma todas las putas mañanas. O sea, ya me estoy peleando con mi vieja por culpa de estos pendejos. Me muero, me muero. Uno trataba de dar consejo, a mí lo trataba de la puteada. 15 años de diferencia. Y sus preguntas estúpidas. Sí, no, no, no. ¿Sabes también por qué me cagan? Me encanta porque estamos hace 15 minutos hablando sobre por qué le cagan estos dos. Tienen la costumbre... Ah, primero me dice Alfredo. Oye, compadre, ¿y nunca han intentado jugar como a que son otras personas? Y yo, no. Eso es esquizofrenia. Bastante tengo con la depresión y la ansiedad para agregarle esquizofrenia al Dream Team del pinche loco de mierda. Otra cosa que me molesta de ellos. Tienen la maldita costumbre de, entre ellos, hablarse como niños chiquitos. ¿Por qué? Puta, si vino alguien, chinga tu madre. O sea, háganlo en su casa. No delante de nosotros. Claro. Porque nosotros estamos cenando. Y van a decir los jóvenes, uy, puras pinches cenas. Es lo que hacemos los rucos. Sí. Los jóvenes, vamos a un lugar chido. Nosotros, acá en la casa, güey, menos ruido y menos gente. Claro. Puedo fumar, ponerme hasta el culo. Estamos cenando y de repente Adriana ignora a todos. Y pone cara como de huerca chiflada, ¿no? Así de consentida. Volteando a ver al marido. Y no pela a nadie. Y mi esposa intenta disimular. Estaba cortando un filete hace años. Y es una mierda yo. Watcha, 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 watcha. Mira, 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 mira. Ya va a empezar el sketch. Y ahí voy, ¿qué pasó, comadre? ¿Una embolia o qué? Una embolia. Y la otra que no me pela viendo al marido. Y el esposo, en vez de regañarla y decirle, mi amor, compórtate chingada madre. Hay más gente. Le sigue el juego. Y le dice, ¿qué tiene, bebé? ¡Ay, no! Delante de nosotros, güey. Y la otra pendeja, no sé. ¿Qué tiene, mi piquitita? Piquitita. Yo tengo lo que yo quiera. ¿Qué carajo? Ahí ya no puedo más. Estoy intentando cenar estas contas mamadas. Y yo sí me meto y le digo, oigan, disculpen, pero ustedes dos están idiotas. Se cansó. Sus papás eran hermanos. ¿Cómo está el pedo? O sea, quiero entender para ver si me puedo burlar o no. Y me dice Adriana, ay, compadre, por favor. Lo que pasa es que a Freddy le encanta que le hable como si fuera una niña chiquita. Pero hácelo en tu casa. Ve y chécate, Freddy, ¿eh? Claro, Freddy, ¿qué estás diciendo? Yo no sé qué signifique, pero huele a 20 años en la cárcel ese pedo. ¡No! Voy a hablar con mis psicólogos para ver si te acuso o no, güey. Pero son buenas personas, ¿ok? Sí, a ver, lo estoy ventaneando aquí, pero... No me lo van a creer, pero... Yo tampoco soy perfecto, güey. Por Dios santo, se los juro. Se los juro. No les quiero romper el corazón, pero tengo mis defectos. Y no me refiero a los evidentes físicamente hablando, sino a mi forma de ser. Por ejemplo, yo no puedo así, físicamente no puedo, escuchar una voz graciosa sin reírme. No, yo tampoco no puedo. Y sin intentar imitar esa voz, güey. Yo escucho una voz divertida. Ah, está puesta la musiquita de fondo. Perdónen, ¿eh? Vamos a sacarla. Ahora sí, perdón. Escuchaste una voz. Decía que yo escucho una risita divertida y la miro a Flor. Y Flor ya me mira porque sabe que me estoy por tentar. No, Mati, no, no, no. Es que no la aguanto. En el cine. No, 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 no. En el cine cuando alguien se ríe y se mete un... Y yo la miro a Flor y la imito. Lo imita, lo imita. Me empieza a reír igual. Arriba de él. Es que es divertido. Muy vergonzoso. Igual. No, es divertido. Si a mí alguien me saluda, es que, ¡Franco! Yo, ¡eh! Todas las veces, ¿no? Así. Y si siento que me están fingiendo la voz hacia abajo, es que, mucho gusto. Yo, ¡ah! Yo también puedo fingir la voz. Sí, sí, sí. ¡Franco, una foto! Yo, claro que sí. No puedo evitarlo. Y tengo el asqueroso defecto que acostumbro imitar las voces de Alfredo y Adriana cuando no están. Ay, no. Eso habla muy mal de mí, yo sé, pero me hace reír. Y a mis hijos les da risa. Claro. Sí. Y mi vieja también se ríe. Va a decir que no, pero sí se ríe. Sí. Y lo hago porque mis niños están en esa edad en que todavía soy gracioso y no me lo quiero perder. Y a veces regreso de una gira larga. Y abro la puerta y no entro completamente. Me quedo así parado en la puerta con las maletas. Ay, no, 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 no. Apareció Adriana. Y mi niña, que es la que más me sigue el pedo, me dice, ¿qué tiene, bebé? ¿Qué tiene, bebé? Y yo con las maletas, no sé. Qué bueno. Yo tengo lo que yo quiero. Qué mal que no conozcan a Alfredo y a Adriana, porque me salen igualitas las voces. Ay, qué divertido. Pero fíjate, todo se paga. Un día estaba haciendo el yo tengo lo que yo quiera. Y como que no calenté bien, güey. Hombre, sentí el pellizco. Ah, estoy empinado y mis hijos cagados de risa. Mi vieja poniéndome hielo, riéndose. Esto es karma, esto es karma. Yo, tú también te reíste, no te veo aquí empinada conmigo. Y yo, háblale a este pendejo, al de los masajes. Y Gaby le habla a mi fisioterapeuta, que es Alfredo. ¡No! No se los dije a propósito, de ahí lo conozco. Y es buena persona. Ahí va en chinga la casa con su tabla que tiene un hoyo para la cara. Y entre él y mi vieja me suben y tengo que rodar como panda herido. Quienes sufren de asiática o de hernia saben de lo que hablo. Los estiramientos son dolorosos y el masaje es muy agradable esto. Ay, sí, qué lindo. Y la gente que sabe de esto, pues, identifica una lesión. Y pueden saber más o menos cuánto tiempo tiene. Yo estoy echándole mentiras a Alfredo y el vato, oye, compadre, te has hecho mierda. Yo, sí, sí, sí. Pero esta es nueva, ¿eh? ¿Cómo te lastimaste? No sé. ¿Qué chingue le digo, güey? Ah, claro, porque lo estaba imitando. Sí, sí, sí. Lo entendí. No, me estaba burlando de tu vieja y de ti, güey. Claro. Le tengo que mentir, decirle, no, pues, fue un vuelo largo con escalas y vengo ahí todo doblado. No, 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 pero esto es de cargar y de torsión, güey, o sea, es tú. ¿Cómo te lastimaste? Y ni modo que le digan, no sé. No sé. Yo me lastimo como yo quiero. No le puedo decir eso. Qué bueno. Gracias, hermano. Qué bueno. Mi hermano de gorra, ¿cómo se llama usted? Alonso. Alonso, ¿cuántos años tienes? 20. ¡Perfecto! Ni siquiera somos de la generación. Alonso, ¿te puedes poner de pie, por favor? Quiero que la gente te vea. El aplauso para Alonso, por favor. ¡Papá, Alonso! Quiero hacer ti, nímido. Mira cómo saluda. Desde ahí de tu lugar, Alonso, tú me vas a ayudar a demostrar un punto. ¿Estás listo? Ok. ¿Vieron eso? Toma asiento, Alonso, por favor. El aplauso para Alonso. Entendí. Ni que le tiraste un hito. Tengo un hito. Yo le puse la mano y Alonso me contestó el puño. Él no sabe por qué la estamos chocando. Pero la chocó. De hecho, para ser honestos, yo no he hecho nada para merecer que él la choque conmigo. Pero te quiero agradecer, Alonso, porque esto me hace pensar que Alonso me considera su brother. Y hay un código de hombres y es no se deja un brother colgado. Si el brother pone la mano, el otro la contesta. Correcto. Y van a decir las mujeres, ¿y eso qué? ¡Pérense! ¡Pérense! ¿Ok? Mujeres, no tienen idea la cantidad de veces que le he puesto el puño a una mujer y me agarró la mano. ¡Ay, no! ¡Jodiendo! No tienen idea. Y van a decir, ¡ay, yo sí la choco! ¡Tú no, pinche unicornio especial! Pero te estoy hablando. ¡Ay, Dios mío! Te acaba de decir unicornio especial y tiene todo el derecho de decirlo. Y tiene toda la razón. ¿Tiene toda la razón? Es un halago. Siete, ocho de cada diez mujeres, antes de la pandemia, porque esta en pandemia está de moda chocarla. Yo te hablo antes de la pandemia, cuando no era normal, en un meet and greet, en la calle, en el aeropuerto, en una foto, me despido, pongo el puño, me agarran la mano. Y para mí es como, ¡no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y en esta va el tecate y en esta va la lámpara y se chingó. Y tu trabajo es hacer plática nada más. Claro. Una cervecita de portí y ya está. O si tu compadre anda cambiando un foco, un abanico en el techo y está trepado en la escalera, tú eres el que trae las cosas. Eso es código de hombres. Y cualquier hombre me va a dar la razón, que si tu amigo está aquí en chinga, y te dice, compadre, pásame el desarmador, el plano, el amarillo. Tú, sí, vas en chinga. Y lo ves ahí indefenso. Y lo de caballeros, es ver cuántos desarmadores le caben en el culo. Ay, no. Y lo de caballeros. Lo pones como florero, tú. Como torero, caballeros. Y tu compa arriba, pégate, hijo de tu puta madre. Pero aguanta vara. ¿Por qué? Porque él haría lo mismo. Y ya que no le caben más herramientas, empiezas a ver dónde le vas a pegar, hasta mides el área. Checas en el teléfono, oye, Siri, ¿dónde debo de pegar para que orine sangre, mi amigo? ¡No! ¡Cálmate! Y lo sobas para estresarlo más. ¡Ah, hijo de tu puta madre! Y tu compa te mira como diciendo, no lo hagas. Y tú lo miras como diciendo, tengo que hacerlo. Claro, está ahí, está regalado. Y él te mira como diciendo, lo sé. ¡Lo sé! Él haría exactamente lo mismo. Hay otro código de hombres. Para esto, van a colaborar todos los hombres aquí presentes. A ver. Todos. Y tienen que aceptar, mujeres, que es imposible que yo me haya puesto de acuerdo con todos los hombres. Y pueden checar mi Instagram, mi Twitter, mi YouTube y mi Facebook. Y yo no puse, los que vayan a ver la función, no. Esto es de hombres. Ok. Caballeros, hay un sonido que quiero que hagan. Lo tienen que hacer todos al mismo tiempo. Van a decir, ¿qué sonido es? Lo sabrán cuando sea necesario. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Mujeres, les voy a pedir de favor que dejen de verme a mí y volteen a ver al hombre que les quede más cerca. Aunque no venga con ustedes. No, pasa nada. Tú veme a mí. ¿Listos? Ok. Caballeros, ¿qué sonido haces cuando un amigo se agacha y la cabeza te queda por aquí? No lo voy a hacer. Para las que no escucharon, el sonido es... Y se preguntarán, ¿qué significa? Que tu amigo te besó el pito. Y van a decir, pero no es cierto. Pero sí es cierto. Qué bueno. Y el camarada se enoja con él mismo, no con el amigo, güey. Ay, Dios. Te lo hacen y chingas a tu madre, pendejo. Saludos a México, saludos a Venezuela. Parece que tengo seis años, cabrón. Parece que tengo seis años, güey. Gracias. Ay, Dios, Dios. Y entre más lo quieres, más le deja dar... O le agregas frases de poder. Beso a papá. Beso a papá. Qué bueno. O si está lejos, haces el Jordan. No saben qué es el Jordan. Muy sencillo. El Jordan consiste cuando tu amigo se agacha, pero está muy lejos. Tienes que hacer un pequeño esfuerzo de tu parte, güey. No, me muero. Me muero. No lo puedo creer. El Jordan es buenísimo. Le contesto a la psicóloga, no entendió. No entendió. El psicólogo está cagado de risa. Ay, no. No, no, no. Ay, Dios. Me dijo, no me sabía el Jordan. Que le falta barrio, licenciado. Este es un cigarro de lechuga, no se culen. Es de los falsos. No es ave tan bueno, pero hace la chamba, ¿no? Yo lo comparo mucho con una manuela. No es lo mismo, pero calma las ansias. Hay que recordarles que está prohibido fumar en este establecimiento. Sí. Él paga la multa. Y muchos dirán, Franco, eres un hipócrita. ¿Tú por qué fumas? Ah, resulta ser que hay una cláusula que si llenas a esta madre más de diez veces te dejan fumar. ¡Bravo! Sorry. Tranquilo. Qué jugador. La psicóloga me preguntó cómo estaba lidiando con la ansiedad. Y yo, pues ahí la llevo. Tampoco lo voy a presumir. Yo conté en un monólogo en YouTube que lo pueden buscar, se llama Miedos. Miedos. Como lidio con la ansiedad, ¿no? Usted lo ha visto, gracias. Los demás objetos no lo han visto. No, no. Ya la cagaron. Se tardaron en aplaudir. Nosotros no lo vimos. No, no lo vimos. Si quieren que lo reaccionemos, después de payaso. Y si lo piden, podemos reaccionarlo. Ya nadie les cree, culeros. Nadie les cree. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Ah, está atrás. Nomás por eso no voy a voltear, güey. Me muero. Y les voy a contar dos historias que le comentaba yo a la psicóloga que estas historias, cada vez que me está dando un ataque de estos, me acuerdo de ellas y no importa cuántas veces me acuerde ni cuántas veces lo cuente, siempre me río. Chicos, vamos a hacer una cosa, porque tengo miedo de que las historias sean muy largas y que se nos vaya de las manos. Y ya estamos medio justo de tiempo, llevamos casi media hora. Entonces, antes de empezar las historias, vamos a cortar acá. Si no vieron el principio del video, sepan que tenemos una hija y que tenemos que limitar el tiempo de nuestras reacciones al show. Lamentablemente, para que voy a cambiar la carátula, así ya nos ven en grande. Acá estamos. Les decía, eso, vamos a tener que fraccionar el show en varias partes, porque tenemos una hija y no lo podemos... Perdón. Espero que lo miren igual, así ven con nosotros nuestras reacciones. Sí. Pero bueno, nos encantó la parte 2, ¿qué decirles? Me encantó, me encantó. Me morí de la risa, para decir otra palabra. Ay, yo... Muy divertido. Hubo momentos muy, muy buenos. Franco, soy muy gracioso. Es que es brillante, es brillante. Me encanta. Bueno, si les gustó esta reacción y quieren la parte 3, por supuesto, póngale me gusta, suscríbanse a YouTube y a Twitch. Sí, activen la campanita si les llegan las notificaciones de todo, de cuando estamos en directo, de cuando subimos videos nuevos. Comenten, por favor, comenten todo lo que quieran, nos encanta. Así que, bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Sí, gracias, gracias, gracias. Chau. Adiós. 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 Adiós.